El programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha elogiado al Aeropuerto Internacional, la capital de Beijing, por sus continuos progresos para hacer más ecológicas sus operaciones. Según un informe publicado durante la reciente Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente de Nairobi, el mayor aeropuerto de China redujo sus emisiones de dióxido de carbono casi un 16% entre 2014 y 2016. Además, entre 2010 y 2016, el uso de gasolina por parte de los vehículos del aeropuerto ha bajado 45% y el empleo de diésel ha disminuido 49%. La ONU anima en su informe al Aeropuerto Internacional, la capital de Beijing, a hacer más para minimizar el impacto medioambiental, ya que su crecimiento puede hacer presión en los recursos naturales y en el entorno.